¿Qué pasa coleguitas? Soy Xilun666 y hoy os traigo un nuevo vídeo de World of Tanks. Hoy estamos con el Tiger en Karelia en una batalla de asalto y bueno esta batalla me va muy bien para explicaros algunas cosas tanto que me han pasado últimamente como cosas en general que quiero comentaros. En un principio en Karelia en las misiones de asalto donde atacamos me gusta mucho más ir por esta parte de abajo que por arriba porque en las rocas estas de aquí del A8, A9 o incluso el A7 si llegamos a avanzar, A7, B7, ahí suele haber como un embotellamiento de tanques y si somos del bando atacante intentamos continuar más, los camperos que están en su base suelen destrozar a los tanques que hay por ahí, por lo tanto ese flanco es bastante complicado a la hora de avanzar y atacar y ya lo vais a ver. Aquí estas marcas que han puesto en el mapa son esos sitios donde suelen campear también pero aquí bueno es un sitio más abierto hay más zonas de cobertura no hay una zona de cobertura universal por así decirlo. Y bueno yo en un principio voy con lo mejor que puede el tanque por esta zona y enseguida vamos a ver al primer tanque de por aquí. Fijaos ya como la parte de arriba a la derecha del mapa ya están viendo aglomeración de tanques porque se quedan ahí detrás de las rocas y ahí ya han muerto nuestros dos primeros tanques que han ido básicamente a suicidarse. Bueno empezamos a detectar los primeros tanques. un disparo muy precipitado de haberme centrado como han hecho los demás en el T-34-85 que se decide a huir dado que aquí somos unos cuantos aunque la huida le cuesta bastante cara. No sé si lo mejor hubiese sido intentar quedarse en cobertura para que sus compañeros de equipo le apoyasen. Aquí estamos buscando puntos. K1S, lo dejo quieto, no consigo hacerle nada, lo dejo estar. Un Jackpanzer 2 acaba de aparecer. No estamos viendo la silueta aquí pero bueno ya veis que yo lo estoy apuntando, lo estoy dando. Un momento va a desaparecer, disparo otra por si acaso, nunca se sabe, pero no le daré. Esto lo vais a ver un poquito más adelante. Bueno por aquí parece que no queda mucha gente. El T-25 ha adelantado un poco, tenemos un IS-3 más adelante. No parece que haya mucho campero. Sabemos que está el Jackpanzer 2. No sabemos si hay alguno más así que mientras no sepamos qué más hay vamos a tener que ir con cuidado. Un IS-3. Vale este es un tanque peligroso. Ahora mismo nos está atacando. Aparece también un SU-100. Disparo el SU-100. Hay un pequeño bug en esta versión. De manera que la bala a veces pasa a través del tanque y no pasa nada que es lo que acabamos de ver aquí. Luego bueno, disparo ya Panzer 2. Lo dejo a 10 de vida. Estaba disparando algún punto que se puede penetrar al del IS-3 según como esté inclinado pero bueno. Aquí lo estoy buscando algún punto. En esta zona está claro que no le iba a hacer gran cosa. Por un momento lo dejo. Dado que no está pendiente en mí. Y voy en un principio contra el Cabo de una S. Pero al ver que ahora ya sí que me está por aquí apuntando y demás intento probar suerte de nuevo disparando pues a las pequeñas protuberancias que tiene encima de la torreta y que ahora pues he conseguido penetrarle. Bueno, vamos a ver como la gente que muere en esta partida no para de llamar noobs a los demás. ¿En serio? O sea, ¿eres tú el que ha muerto? ¿Qué razón tiene que llames noobs a los demás? Si es tu fallo, eres tú quien está jugando mal. Por eso te han matado. No estabas haciendo lo que tienes que hacer o... ¿Por qué? O sea, entonces eso quiere decir que te ha matado un noob. O sea, te ha matado a alguien. ¿Qué te convierte a ti en eso? ¿En qué te convierte? No tiene ningún sentido. Bueno, seguimos avanzando hacia la base. Tiger no destaca precisamente por su velocidad. Bueno, aquí estamos jugando con Nekoyache y CVTC que fueron por arriba y como ya os digo es difícil sobrevivir por ahí. Tanto que les han destruido. CVTC recomienda destruir al logo enemigo porque evidentemente es el que más muertes lleva de todo el equipo. Pero yo me quiero centrar más en el SU-152 dado que en un momento ha destrozado a dos tanques. Y no es un enemigo que hay que ignorar. Bueno, aquí aparece. Pues ala, por mirar te llevas un disparo. Bueno, ya solo quedan tres tanques. Nos están dañando bastante, pero bueno, a partir de ya veis que va bastante bien. Y... bueno, el logo acaba destruido. Vemos este AMX que desaparece. Yo no sé si está avanzando o no. Así que lo mejor es ir por una zona de cobertura por si aparece por mi derecha. Pero no, aparece por mi izquierda. Pero, bueno. Consigo acabar con él. A estas alturas del juego de la partida, cuando solo quedan dos o tres tanques, nos podemos permitir recibir un disparo que nos haga daño siempre y cuando sepamos que vamos a sobrevivir. Lo que no podemos permitir es hacernos daño al principio de la partida, de manera que, bueno, esa vida que nos han quitado, esos puntos de vida, pueden sernos bastante útiles más adelante. Bueno, aquí CVTC están en plan... Ir a asesina. Por así decirlo. No, no, no capturéis, matadlos. Evidentemente, somos bastantes más. Quedan ocho de los nuestros contra uno de los suyos, así que lo más normal es ir a matar al tanque siguiente y conseguir más experiencia. Pero bueno, siempre va bien que alguno se quede cerca de la base. Bueno, aquí me tiro. Tagger pesa un poco, así que se hace un poco de daño, pero no pasa nada. Siempre va bien que alguien se quede cerca de la base porque quedan solo tres minutos. Y hay que pensar en que si no conseguimos encontrar o derrotar al T-43, por lo menos alguien capturará la base. Bueno, no me vais a ver llegar. Pero bueno, aquí os comentaré entre que me vais yendo para allá y no. Algo que me pasó últimamente. Yo estaba jugando con un suscriptor. Tocó de hecho el mapa de Karelia. Tocó de hecho el mapa de Karelia, atacando. Y bueno, pareció que... A ver, se muestra un poco frustrado porque le mataron enseguida. Y me dijo... Bueno, yo es que intento hacer lo mismo que haces tú en los vídeos, pero a mí siempre me matan. Ya, es normal. O sea... Bueno, es normal. No es normal que nos maten siempre. No es normal que si hacemos lo mismo una y otra vez consigamos algo, ¿vale? La cuestión es que cada batalla es diferente. Yo aquí os muestro ideas que podéis llevar a cabo. Es decir, pero claro, tenemos que tener en cuenta cómo está desarrollándose la batalla. Si en lugar de haber tan pocos por el flanco este de aquí abajo, por donde he ido yo, hubiese más camperos. Imaginaos que el Loewen no estaba campeando ahí, sino en otro lado. Imaginaos que en lugar del IS-3 o el Jackpanzer 2 estaba el Su-152 apuntando hacia nosotros. Eso hubiera cambiado bastante las zonas de la batalla, ¿vale? O sea, no siempre podemos hacer exactamente lo mismo. Yo os doy algunas directrices, algunos consejos que os pueden servir. No quiere decir que hagáis exactamente lo mismo. Porque yo a lo mejor puedo estar detrás de una cobertura un momento, saliendo, disparando, volviendo. Y vosotros a lo mejor estáis haciendo lo mismo y estáis recibiendo por el lado contrario a esa cobertura. No se puede hacer eso, ¿vale? Así que, bueno. Dicho esto, y ya os habéis fijado que luego el T-43 también estuvo siendo noobs o no sé qué tal. Es una estupidez. Pero bueno, damos un repaso a cómo ha ido la batalla. Tres destruidos, seis dañados. Ningún detectado, no es mi trabajo detectar. 22.938 créditos. Está bastante bien. 1.814 experiencia. Aunque recordamos que era el x2 de la primera victoria del día. Sin embargo, tengo una buena posición dentro del equipo. Así que, bueno, una buena partida. Una partida que me ha servido para hablaros un poco de todo. Sobre cosas estas que pasan tanto en este mapa como en general en el World of Tanks. Y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.